Este sin duda debe ser uno de los pre-entrenamientos más caros del mercado en la actualidad Hace unos cuantos años C4 lanzó un pre-entrenamiento por una edición especial conmemorando los 10 años de creación de este pre-entreno que es uno de los más vendidos a nivel internacional y lanzó este C4 Dynasty el cual promete ser la fórmula más completa de C4 hasta la actualidad sobrepasando incluso al C4 Ultimate que ya lo revisamos en el canal haciendo que esta sea una idea bastante interesante pero su precio también bastante bastante costoso así que como en todos los reviews vamos a ver su tabla nutricional vamos a hacer una prueba del sabor te voy a hablar de los defectos y mis veredictos finales acerca de este C4 Dynasty vale invertir tanto por este pre-entreno así que vamos allá muy bien te voy a dejar la tabla nutricional por aquí y vamos a analizar lo primero que nos encontramos es que el tamaño por servicio a diferencia del C4 original del C4 Dynasty se fue muy por arriba estamos hablando de 28.4 gramos haciéndolo un pre-entreno bastante completo al menos en cuanto al tamaño del Scoop tenemos 20 servicios por tarro todo este tarro tiene solo 20 servicios de eso es un punto bastante negativo cuando lleguemos a tocar el punto del precio después calorías, 5 calorías y pues pasamos netamente a los ingredientes tenemos una mezcla de triple citrulina llamada Dynasty Triple Citrulline Complex de 10 gramos que va a constar de malato de citrulina en 6 gramos en un rango que supongo yo debe estar 2-1 dándonos 4 gramos de L-citrulina pura y 2 gramos de ácido málico después tenemos L-citrulina pura más de L-citrulina pura en 3 gramos y tenemos citrulina nitrato en la forma patentada de Nitra Max en 1 gramo todo esto lo que nos va a hacer es básicamente darnos diferentes fuentes de citrulina para las congestiones musculares ¿cuál es el punto de mezclar el Citrulline Malle con la citrulina pura separado? pues no tengo idea para mí hubiese sido mejor que simplemente nos hayan puesto estos como 8 gramos creo que eran, 9 gramos 8 gramos de citrulina si querían hacerlo, citrulina pura sin la necesidad de incluir el ácido málico a muchas personas pues si les agrada tener su Citrulline Malle y a las empresas también les gusta usarlo porque este ácido málico les puede ayudar bastante con el sabor pero de ahí no hay mucha novedad digamos más que simplemente decirnos que tenemos triple citrulina es más marketing en eso pero lo que sí es interesante es este Nitra Max esta citrulina nitrato porque aquí vamos a estar partiendo de dos fuentes para las congestiones musculares que me pareció buenísimo porque sabemos que la citrulina nos va a ayudar con las congestiones musculares se va a degradar en arginina y pues por ende vamos a producir esos bombeos vamos a estar con un mejor flujo sanguíneo ahora lo que hace los nitratos es atacar otra fuente más para ayudarnos a esas congestiones musculares a esa vasodilatación y pues los nitratos por sí solos no se absorben tienes que acompañarlos con algo por eso siempre encontramos que los nitratos vienen con la creatina nitrato con esta por ejemplo citrulina nitrato y de cierta forma la citrulina al absorberse bastante bien hace que estos nitratos también se absorban mejor dándonos así una mejor experiencia con las congestiones musculares más o menos es lo que nos tratan de explicar y pues a mí siempre me ha gustado los nitratos en los pre-entrenos y en este caso es una forma nueva porque no había visto ningún pre-entreno que se haya animado a mezclar citrulina con nitratos en un solo ingrediente patentado hemos visto la citrulina pura y después por abajo algún tipo de nitrato en este caso el tener un ingrediente patentado que ya una a las dos partículas pues lo hace bastante interesante y generalmente cuando hablamos de nitratos no buscamos dosis muy grandes de 5, 6, 7 gramos sino un gramo suele ser bastante bueno para poder obtener congestiones musculares en base a los nitratos y estamos atacando digamos dos caminos para poder asegurarnos de que las congestiones musculares estén ahí ahora pasamos a tener 6.4 gramos de betalanina en la forma patentada de carnosin 6.4 gramos la dosis máxima que se podría decir es como lo recomendado para consumir al día siempre solemos encontrar 3.2 gramos la dosis estándar pero los estudios han llegado a ver que pues hasta 6.4 gramos es bastante bueno para poder consumir digamos que no te va a causar ningún problema estomacal y tu cuerpo lo va a asimilar bastante bien y se han realizado estudios en esos rangos de betalanina siendo el máximo 6.4 gramos y también contribuyendo a que al tener una dosis más grande de betalanina nuestro cuerpo sature más rápido el organismo de este ingrediente y veamos por ende más rápido los defectos que nos da la betalanina a actuar como un buffer ayudarnos a mejorar nuestra resistencia a mejorar nuestros tiempos en verdad es que la betalanina es un ingrediente muy completo pero su único pero siempre ha sido el hecho de que se tiene que saturar y muchas personas no conocen eso y se quedan simplemente con el hecho de que sienten que la betalanina hace efecto inmediato porque te causa parestecia te causa esa picación en las manos en la cara ahora si eres una persona que 3.2 gramos de betalanina le pica muchísimo no tienes idea lo que te va a picar este C4 Dynacy estamos hablando del doble de la dosis y en verdad que se siente muy muy fuerte en una forma patentada incluso así que ahí esto puede ser este ingrediente en esta dosis ya puede ser algo que a muchas personas les ponga un asterisco y quizá ya no quieran comprar este pre-entreno porque en verdad les va a picar después tenemos igual que con la triple citrulina tenemos un complemento de triple creatina que va a constar de 5 gramos divididos en 3 gramos de creatina monohidratada digamos que está bien el rango de consumo de creatina para las personas normalmente es entre 3 a 5 gramos y pues nos están dando ya 3 netos de creatina monohidratada después tenemos creatina nitrato en un gramo de forma patentada en la forma de NO3T aquí también quiero aclarar que no todo lo que está ahí es creatina ni es más enfocado en los nitratos o sea que seguimos teniendo congestiones musculares en esta patente de la creatina donde podríamos decir también que pues básicamente va a estar a la mitad digamos 500 miligramos de creatina y 500 miligramos de nitratos dentro de este rango dándonos netamente creatina 3.5 hasta ahorita contando los 3 gramos de creatina monohidratada y después tenemos la creatina patentada creatina HCL en la forma de Concrete Concrete es una de las formas más populares ya la revisé en el canal y pues va a estar en un gramo bastante bueno aún más considerando que después de haber hecho el review de Concrete sabemos que Concrete no recomienda tomar solamente 750 miligramos por cada 100 libras de peso corporal entonces para muchas personas del ya tener un gramo de creatina HCL 3.5 gramos de creatina monohidratada más los nitratos pues que te van a ayudar con las congestiones musculares podemos decir que van a estar cubiertas sus necesidades de creatina los días que consuman este preentrenamiento obviamente yo también recomiendo tener siempre tu frasquito ya sea de creatina monohidratada creatina HCL a un lado para los días que no tomes el preentreno igual tomar creatina y así pues saturar tu organismo más rápido y obtener esos resultados más rápido porque la creatina también es un ingrediente de saturación ahora pasamos a la taurina tenemos un gramo de taurina ingrediente bastante popular un ingrediente que en verdad a mí me gusta mucho que cumple muchas funciones un gramo es la dosis estándar nos va a ayudar desde las congestiones musculares hasta mejorar el balance de electrolitos ayudarnos de cierta forma con la concentración es un ingrediente que está en todo y pues un gramo de una dosis bastante buena ahora tenemos otro ingrediente patentado tenemos PKTP en 400 miligramos que es lo que va a ser este PKTP se supone que es un ingrediente que está basado perdón en el adenosine 5 trifosfato que básicamente es la moneda de cambio que nosotros ocupamos cuando hacemos ejercicio y lo que hace en pocas es ayudarnos a mejorar esos niveles de ATP y pues al contar con creatina y contar con este ingrediente lo que nos ayudaría de cierta forma es hacer que nuestro entrenamiento pueda ser un poco más intenso que nuestros niveles de energía se mantenga nuestros niveles de resistencia y pues en general es un ingrediente bastante digamos que curioso hay muchas personas que les gusta utilizar este PKTP y otras personas que en verdad no le ven ningún tipo de beneficio más que simplemente tomar tu creatina pero pues está ahí 400 miligramos ahora tenemos enacitil de tyrosine en 400 miligramos puedo decir que finalmente tenemos un ingrediente que a mi forma de ver está bastante bastante por debajo de la dosis de lo que se recomendaría en este preentrenamiento estábamos viendo que era un preentreno muy completo con dosis muy altas y aquí se cayeron por completo porque a ver primero en esta forma de la etirocina enacitil de tyrosine ya se demostró que no es una forma tan biodisponible y no se absorbe tan bien como simplemente la etirocina y aparte cuando hablamos de la etirocina queremos entre 500 y un gramo de la etirocina si se podría hasta un poquito más para mejorar estos efectos cognitivos de la memoria y la concentración así que aquí se quedaron un poquito como que ahí justo en la raya si tan solo hubiesen puesto 100 miligramos más podríamos decir que están en el estándar ahora tenemos cafeína anidra 350 miligramos dosis que en la actualidad ya es básicamente una dosis común cada vez pasan más los años y todos los preentrenos aumentan la cantidad de cafeína y estamos en un punto en el que ya antes la base era 200 miligramos después pasó a ser 250 después 300 y ahora en muchos de los preentrenos que he revisado al menos durante este 2022 la base de cafeína ha sido 350 miligramos no me sorprendería que aquí en dos años quizá tres años ya veramos que la base ya es 400 miligramos y esto se ve mucho que ha aumentado el consumo de cafeína externa no solamente a través de los preentrenos y no solamente nos reducimos a tomarnos una tacita de café en las mañanas o en las tardes sino que también estamos constantemente bombardeados por bebidas energéticas que han hecho que nuestra tolerancia a los estimulantes aumente un montón así que 350 miligramos en otro tiempo te hubiese dicho que es una dosis bastante fuerte para muchas personas en la actualidad yo creo que es una dosis estándar en un preentreno y que al menos el 70% de las personas puede tolerar bastante bien sin tener ningún efecto secundario no deseado ahora tenemos abajo alfa size alfa gpc 200 miligramos me encanta este ingrediente ingrediente patentado estamos hablando de una forma de colina que se absorbe muchísimo mejor que simplemente el vitrato de colina y pues para que nos va a servir básicamente memoria concentración enfoque de hecho de hecho la colina se la conoce como digamos el ingrediente de la memoria para los estudiantes si es que tú estudias y lo podemos encontrar en muchos alimentos naturales en el huevo podemos encontrarlo por ejemplo en la yema del huevo y básicamente 200 miligramos podemos decir que está un poquito bajo en cuanto a lo que quisiéramos tal vez 500 miligramos sería mejor pero si tú ya eres una persona que está consumiendo como mencioné huevos por ejemplo en tu día a día tus niveles de colina van a estar un poquito altos y al acompañarlos con esta forma que se absorbe mucho mejor pues vas a ver los beneficios en cuanto a la concentración en cuanto a la memoria yo creo que está bien además es un ingrediente patentado aquí hay que dárselo a C4 se han metido muchísimos ingredientes patentados en este pre-entreno ahora tenemos el FATP otro ingrediente basado en el ATP en 150 miligramos esto básicamente es un extracto que lo que dice que va a ser es ayudarnos a aprovechar mejor estos niveles de ATP a diferencia de la creatina lo que va a hacer este es digamos actuar directamente absorberse mejor y pues en pocas es lo que nos vende la empresa porque nuevamente es un ingrediente patentado que generalmente tiene muy pocos estudios que lo respalda de ahí tenemos teacrine en la forma de teacrine nuevamente ingrediente patentado en 62.5 miligramos ahora la teacrina nos va a ayudar con energía con enfoque con concentración 62 miligramos esto un poquito bajo quizá hubiesen podido poner 100 aunque sea y pues es un ingrediente bueno y antes de continuar se me pasaba va a mencionar el base vaso drive AP perdón en 150 miligramos esto es un ingrediente bastante curioso porque es una forma en la que extraen en la que extraen los lactopéptidos de la caseína y los hacen hidrolizados de lo que me podría acordar de la investigación que hice en este ingrediente y en pocas palabras este vaso drive AP con este extracto este procedimiento todo curioso que hacen se supone que nos ayuda a mejorar nuestras congestiones musculares y nuestro flujo sanguíneo es un ingrediente que pues hay que agarrarlo con pincitas porque todavía no se ha demostrado 100% su efectividad y hay personas que responden mejor a este ingrediente hay otras personas que no responden tan bien o sea que no sienten absolutamente nada y por eso los pre-entrenos antes se volvió muy popular poner este ingrediente en los pre-entrenos y en la actualidad ya casi no encontramos muchos pre-entrenos que ocupen base o drive AP porque al final del día quedó en algo bastante subjetivo bastante anecdótico ahora tenemos astragene 50 miligramos astragene lo mejor que hay en la actualidad creo yo en cuanto a ingredientes patentados para mejorar la absorción y el aprovechamiento de todos estos ingredientes que nos dan puesto aquí así que ya sabes este pre-entreno se va a tratar de absorber lo mejor posible en tu cuerpo y pues si tienes astragene sabes que va a haber buena absorción después tenemos hupercia serrata hupercina en 500 microgramos esto nuevamente se va a acompañar bastante bien con la colina ya que la hupercina lo que hace es evitar que se degraden estas partículas de colina que estás creando y pues nos ayuda a mantener mejor y aprovechar más los defectos que nos da la colina haciendo que mejoremos nuestro enfoque y nuestra concentración y por último tenemos la huelfea vomitoria o mejor conocido como alfa-yoginvina en un miligramo un miligramo bastante estándar podremos decir no creo que muchas personas tengan problemas con esta dosis de alfa-yoginvina pero en tal caso tengo que mencionar el alfa-yoginvina te puede causar escalofríos dolores de cabeza mareos sudores así que si eres una persona muy sensible al alfa-yoginvina este pre-entreno también mantente alejado hay personas que en verdad no pueden tolerar para nada el alfa-yoginvina yo creo que un miligramo está bastante bien es un ingrediente que en un miligramo casi no da efectos secundarios ya cuando pasamos a ver más arriba de dos miligramos ahí si empezamos a tener muchos muchos efectos secundarios y muchos problemas pero bueno esa es toda la tabla nutricional de este C4 Dynasty nos tomó un montón de tiempo yo lo sé pero es que en verdad en este caso Celucor se la sacó del estadio poniéndonos tantos ingredientes muy variados no es como que tenemos 30 gramos o 28 gramos de pre-entreno de los cuales tenemos 12 no 12 pero podemos decir 5 6 gramos que son aminoácidos y pues con eso ya llenas un montón del scoop y el resto queda ahí no tiene ningún beneficio ¿no? y tampoco nos pone ingredientes digamos inútiles dentro del scoop también de un pre-entreno sino que en verdad nos está dando un poquito de todo un poquito de energía un poquito de enfoque un poquito de concentración un poquito de congestiones musculares de resistencia y lo mejor de todo es que en verdad metieron 10 ingredientes patentados en este pre-entreno y es gracias a eso gracias a eso que este pre-entreno incrementa tanto su precio ingredientes patentados tenemos vaso drive AP astragene alphasize tea cream concrete eleva ATP carnosine pig ATP NO3T nitratos y nitra max pueden ver acá todos los ingredientes patentados que tiene este pre-entrenamiento pero bueno una vez revisado la tabla nutricional que nos tomó un montón de tiempo pasemos a la prueba del sabor aquí tengo mi scoop de C4 Dynasty 28 gramos es un scoop muy similar al de Pre-Gym y pues mi agua 12 onzas de agua de hecho me sorprendió que nos diga que simplemente usemos 12 onzas de agua con este pre-entreno porque recuerdo que los otros pre-entrenos que he visto con dosis así de grande o sea con ingredientes con tantos ingredientes nos recomiendan un montón de agua 16 18 onzas estos se fueron con 12 y pues vamos a ver el sabor que tengo es limonada de fresa veamos refresquemos la memoria podemos ver aquí este C4 tiene buena disolución obviamente un poquito en el fondo se empieza a asentar eso es debido a la creatina monohidratada que encontramos en este pre-entreno ahí casi no esto queda ahí como flotando se va a ir asentando al final del día es la creatina ¿no? bueno es un color como limonada de fresa supongo limonada rosada veamos huele bien es que C4 no se equivoca con los sabores C4 tiene muy buenos sabores siempre si tú has probado el C4 original o el C4 ultimate sabes que sus sabores son muy ricos por más de que tengan un montón de ingredientes o casi nada de ingredientes C4 se esfuerza en que sus sabores estén ahí y en verdad este es un sabor muy disfrutable si sientes el sabor de la fresa sientes como el refrescante de la limonada podríamos decir tómalo con agua fría te lo recomiendo así sabe mucho mejor y pues ¿qué te puedo decir? me gustó me gustó mucho este sabor de C4 dynasty creo que tienen dos sabores más no estoy seguro de qué son no recuerdo bien de qué son cuando compré este pre-entreno era el único que estaba en stock era este sabor así que es lo que hay pero bueno así que el sabor para mí es un 9.5 bastante rico pasemos a los efectos y veredictos finales efectos y veredictos finales de este C4 dynasty iniciemos por lo que les interesa por lo que están aquí qué tan bien patea la energía qué tan buena es y pues como les mencioné en la tabla nutricional es una energía moderada no tienes nada muy fuerte nada fuera de lo normal no tienes ningún ingrediente digamos ilícito ni ningún ingrediente que vaya como a amplificar los niveles de cafeína es una energía decente no podría decir que es la mejor energía que he probado no podría decir que es el entreno más fuerte que he tomado pero es una energía buena o sea podríamos decir que está bien o sea cumple a mi forma de ver no es como algo demasiado innovador en cuanto a la energía pero está ahí ahora lo que sientes después relacionado más o menos con la energía porque se saben llevar bien estos ingredientes es el alfa yohimbina la sientes bastante no sé si es debido al hecho de que no he estado consumiendo pre-entrenos que tengan alfa yohimbina desde hace tiempo antes de comprar este C4 con alfa yohimbina creo que no había tomado ningún otro pre-entreno con alfa yohimbina como en 3 meses o 2 meses no sé y sentí sentí los efectos del alfa yohimbina lo sentí bastante bien la verdad si me dio un poquito como de escalofrío un poquito de temblor en las manos algo de mareo dolor de cabeza pero lo curioso es que no fue la primera vez que lo tomé sino fue la segunda vez que lo tomé ya la tercera vez que lo tomé me dio lo mismo pero un poquito más leve y de ahí poco a poco ya tu cuerpo se va a ir acostumbrando y va a evitar estos efectos secundarios creo que está bien sabemos que el alfa yohimbina está ahí sabemos que está funcionando el sudor si sudas un montón con esto pero pues está bien ahora energía digamos que para mí es un pre-entreno más del promedio un 7-5 para lo mucho un 8 tiene casi lo mismo nivel de energía mi forma de ver que el C4 Ultimate ahora pasemos a congestiones musculares las congestiones musculares de este pre-entreno son bastante buenas en verdad si cumple esta mezcla de tantos ingredientes patentados en verdad no sabes cuáles de todos desde el que está funcionando pero funciona muy muy bien tienes buenas congestiones musculares tienes buena vasodilatación en verdad se siente muy muy completo ya incluso cuando te estás calentando digamos que estaba haciendo una serie de calentamientos en mucho peso y todo sientes como tu músculo ya se está bombeando o sea no necesitas mucho tiempo para ya empezar a sentir estas congestiones musculares del C4 Dynas y para mí creo que este es uno de sus puntos más fuertes y yo creo que en este apartado si tiene como un 9 en cuanto a resistencia podremos decir en cuanto a lo que nos daría como la creatina y la betalanina bueno como les menciono tenemos que tener claro tenemos que tener claro que son ingredientes de saturación entonces nada es inmediato nada es así en estos ingredientes todo toma su tiempo y pues obviamente yo ya he estado tomando creatina anteriormente como pueden ver en los últimos reviews del canal tenemos el animal excel la creatina tenemos el concrete entonces este fue como más un complemento que cuando los días que tomaba este pre-entreno no tomaba las otras creatinas y los días que no tomaba este pre-entreno pues me tomaba el concrete que es la que estoy consumiendo en este momento así que en cuanto a eso que te puedo decir yo diría que está bien o sea si es un pre-entreno que tiene las dosis que necesitas tienes mucho de lo que requieres en cuanto a creatina en cuanto a betalanina como te digo te va a causar mucha picazón así que aquí ojito con eso si creo que te ayuda un poquito más de la resistencia ya una vez que tienes como saturado tu organismo si creo que podemos ver algo más de ese LFATP de ese PKATP algo algo como que están ahí tratando de hacer la diferencia pero tampoco creo que es nada fuera de lo normal o sea yo diría que aquí está como igual en un 8 tal vez 8-5 en cuanto a eso y pues ahora pasamos a lo que yo considero es lo más flojito de este pre-entreno y estoy hablando de la concentración en verdad no sentí casi nada de enfoque visión de túnel de concentración como si podía encontrar en otros pre-entrenos que he revisado en el canal como puedo dar ejemplo ni siquiera irnos a fórmulas tan complicadas con tantos ingredientes patentados con tantas cosas sino uno de los pre-entrenos que me ha dado un muy buen enfoque y un muy buen rendimiento en general es el Animal Fury y es uno de los pre-entrenos más sencillos que hay en el mercado creo que tiene 5 o 6 ingredientes y es muy muy completo y este acá con 10 ingredientes patentados un scoop de 28 gramos no me pudo dar la experiencia de enfoque de el Animal Fury entonces creo que ahí se queda bastante bastante atrás sobre todo para lo que cuesta este pre-entreno y en ese caso para mí en cuanto a los efectos que nos vendría a dar en la concentración para mí está por debajo del promedio poniéndolo como un 5 para mí yo creería que está en un 5 y el promedio digamos en cuanto a estas calificaciones para que tengan un poquito es como que como en los colegios en las universidades no 6 es el mínimo 6 es como que lo que necesitas para pasar 7 está bien y ahí de ahí para arriba ¿no? y en este caso pues tiene 5 para mí está por debajo del mínimo necesario para pasar ese apartado ¿no? así que creo que nos queda mucho a deber en ese caso y pues eso en cuanto a los efectos en verdad y así quiero decir que tomando este pre-entreno sí logré romper dos PR así que no sé tal vez si tiene algo de ayudarte a aumentar esa fuerza aumentar esa resistencia no sé pero en verdad sí en ese caso sí tengo que mencionarlo fue con este pre-entreno y me sentí bastante bien entrenando los días que he estado entrenando con este pre-entreno me ha gustado mucho en general en los efectos para mí este pre-entreno tiene un 8 un 8 que no estaría mal no estaría mal si es que no tomamos en consideración el precio ahora pasamos al apartado del precio en este caso a la parte del precio que quería tocar en los veredictos finales para poder dar una nota final de este pre-entreno porque este frasco este frasco con 20 servicios cuesta entre 64 y 70 dólares en Amazon o en GNC en Estados Unidos estamos hablando de un pre-entreno extremadamente caro mi forma de ver 64 dólares fue lo mínimo que lo logré encontrar en un GNC y lo máximo que lo llegué a ver fue en Amazon como por 70 72 dólares este C4 obviamente también en GNC logré encontrar como en internet ya posteriormente de este mismo pre-entreno unas ofertas que era como que compra uno y llévate el otro a mitad de precio pero de igual forma si estás comprando uno que te cuesta 65 y te vas a llevar el otro a mitad de precio que al final termina siendo 32 dólares más o sea cuando sumas ya casi 100 dólares en dos pre-entrenos que pues ah no lo sé estamos hablando de 20 servicios 64 dólares muy caro muy 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 caro y yo creo que la experiencia no justifica ese valor estamos hablando de si 10 ingredientes patentados estamos diciendo que si es un scoop muy grande y bla 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 pero yo no volvería a pagar eso por un pre-entreno y mucho menos por un C4 la verdad el sabor está muy rico la experiencia está pero la experiencia está ahí o sea es una experiencia de 8 yo he esperado que pagando 64 dólares haya sido una experiencia de 10 que haya sido un pre-entreno 10 no un pre-entreno de 8 porque he tomado pre-entrenos mucho más baratos con experiencias mucho más altas y no necesariamente pre-entrenos que tengan DMHA o DMAA pre-entrenos como el Animal Fury es un pre-entreno bastante económico bastante cumplidor pre-entrenos como pre-gym el normal es bastante completo igual bastante económico pre-entrenos no sé como Ghost incluso que ya está un poquito más caro pero aún así sigue teniendo una experiencia mucho mejor que la de este C4 y cuando hablamos de scoops grandes pues el Gorilla Mode el Gorilla Mode tiene los dos los dos scoops hace que sean 30 gramos igual y cuesta como 40 dólares pre-gym nuevamente en lo mismo Intense en lo mismo y pues bueno ahí habría que ponerlos como que en una lista no sé siento que C4 trató de hacer de esto una edición muy exclusiva muy limitada trató de darnos como que un pre-entreno innovador con 10 ingredientes patentados y eso elevó muchísimo el costo de su producción y eso causó que mucha gente no compre el hype de este pre-entreno y ya lleva en las estanterías bastante tiempo es un pre-entreno que podríamos decir era edición limitada como pueden ver aquí si no me equivoco este pre-entreno salió en 2019 y pues estamos a 2022 y todavía puedes encontrar unos cuantos C4 en GNC en Amazon o sea que en verdad no es como que les fue tan bien con esta fórmula y no creo que vuelvan a sacar una fórmula de pre-entreno C4 de igual de costosa que esta si me preguntas a mi yo me seguiría quedando con el C4 Ultimate sobre este Dynasty y sobre la versión original me parece que es en la línea C4 si es que eres un fanático C4 me parece que es el mejor pre-entreno en cuanto a la calidad que nos da en cuanto a los ingredientes que nos brinda y el precio que trae este pre-entreno digamos es más caro que el C4 original pero tiene mejores ingredientes y es más barato que este C4 Dynasty brindándonos una experiencia bastante positiva bastante parecida de hecho o sea incluso de lo que recuerdo vagamente de tomar ese C4 Ultimate creo que disfruté más los entrenamientos con el C4 Ultimate que con este C4 Dynasty y pues simplemente a veces yo creo que menos es más simplifica los ingredientes utiliza los ingredientes de forma lógica no metas por meter tantos ingredientes y tantos patentados sino una ingredientes que funcionen que se llevan bien y ya y básicamente tus pre-entrenos van a funcionar y los ejemplos ya los he dicho hay pre-entrenos como el Animal Fury lo voy a seguir trayendo a colación porque cuesta una fracción de lo que cuesta este tiene muchos menos ingredientes de los que tiene ese pero complementó lo que tenía que complementar y el mismo C4 Ultimate mantiene una fórmula un poquito más simple pero más efectiva y hay algo que tiene el C4 Ultimate que no tiene este que son diferentes fuentes de cafeína diversifica un poco la energía y este no sé se quedó como ahí así que mi calificación final para este pre-entreno va a ser de 6 para mí pasa raspando pasa raspando por los ingredientes que tiene porque vaya le metieron mucho mucho en ingredientes patentados en tabla nutricional en los estudios bla 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 pero nos queda mucho de ver en experiencia y en el precio entonces eso tómalo con pinzas si quieres conseguirlo para tener aunque sea en tu colección este frasco y decir pues yo probé el C4 Dynasty hazlo pero por 64 dólares en un GNC en Estados Unidos puedes conseguir unos 2 o si están en promociones incluso 3 muy buenos pero entre nos puedes variar un poquito más incluso puedes comprarte una proteína que la verdad resulta mejor ese sería el review del día de hoy un review mucho más largo un review que la verdad se salió por completo el tiempo pero creo que este C4 Dynasty lo necesitaba necesitaba un review así a detalle porque es un pre-entreno costoso y pues necesitaba que bajar un poquito ese hype que puede tal vez quizá ya ni existe el hype de este pre-entreno pero pues ahí está eso sería todo por el día de hoy si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba déjame en la sección de comentarios tu opinión al respecto de este video suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en la próxima chau ¡Gracias!